Estamos aquí recorriendo los 10 puntos de la localidad que teníamos priorizados para hacer inspección, vigilancia, operativos de control con los gestores de seguridad, con la policía, con la alcaldía local y vamos a seguir trabajando y revisando. Los invitamos a que sigan cumpliendo los protocolos de bioseguridad, los viajeros que traigan abiertas sus ventanas para que haya buena ventilación, que no hayan aglomeraciones y vamos a seguir trabajando con la policía. No estamos para fiestas ni para consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. El COVID está latente y queremos cuidarnos. Si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias. Vamos a pasar esto para poder seguir juntos trabajando por la localidad. El balance es positivo. Han existido algunas sanciones, cierres de establecimientos, también otros pedagógicos y voluntarios. Pero quiero decirles que estamos al frente de la pandemia, trabajando con ustedes y vamos a seguir cada día mejor y saliendo adelante de la mano de la policía, que son nuestros mayores aliados con las juntas de acción comunal, con la Secretaría de Seguridad y con la alcaldía local.